No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de ser Porque no encuentro algo para tomar Dígame, solo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Oye nena, me quieres decir ¿Por qué no puedo ya calmar mi sed? Esta ciudad parece un desierto Y si no hay vino, no podemos tocarle Dígame, solo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? 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 ¿Quién se ha tomado todo el vino?